Rafa se ha mostrado satisfecho por su victoria ante el lituano Ricardas Beranquis, 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3, ya ha apreciado su mejoría a lo largo del partido, al principio cometí muchos errores, pero importante que acepte que cosas que no son perfectas para ser capaz de mejorar. El Balear cree que mejoró mucho en el cuarto set, que debió ser interrumpido a causa de la vida para desplegar la cubierta a retráctil. El servicio, en Esmanga, me funcionó mucho mejor, y pude jugar más agresivo con la derecha, dijo Nadal, que en todo el partido cometió hasta 37 errores con ese golpe. Tras haber pasado tres años sin jugar en torneos de hierba, Nadal dio especial valor al hecho de que cada partido es una oportunidad para mejorar, si bien recordó que rivales como Beranquis, 106 del mundo, hacen que cada día sea muy difícil jugar sobre la hierba londinense. La clave del éxito Rafael Nadal, que este jueves metió a tercera ronda de Wimbledon, fue crítico con su juego y dijo que la clave de su éxito, y del derracher Federer y Novak Djokovic es que han sido los que más han ganado cuando han jugado mal. En una interesante reflexión, el campeón de 22 Gran Lama habló sobre la clave de su éxito y del de sus contemporáneos, Federer y Djokovic. La clave en este mundo del tenis, la gran diferencia que creo que hemos tenido tanto Federer, como Jokovic como yo mismo, no soy en ese sentido nada arrogante, pero si hemos hecho algo mejor que el resto es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal, a punto Nadal. Tiene claro cuál es la clave para triunfar en el tenis, esta es la clave del éxito de los tenistas. Jugando bien, casi todo el mundo gana, porque las diferencias no son muy grandes. Cuando uno juega bien gana por inercia, la clave está en ganar cuando uno juega mal, porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta la semana que viene. Si juegas mal y ganas, puede jugar bien el siguiente. Las victorias ayudan a jugar bien. Posible retirada Asimismo, Nadal tatuó sus pensamientos sobre la retirada. Mi filosofía es que hace unas semanas estuve cerca de retirarme, ahora no lo siento así. Nunca me ha dado miedo ese día. Estoy feliz de que tengo una vida muy feliz fuera del tenis, aunque ha sido una parte muy importante de mi vida en los últimos 30 años. Tengo muchas cosas buenas fuera de eso. Cuando llegue, será un cambio y habrá que adaptarse a los cambios. Es normal es que la gente hable sobre los retiros porque los atletas han estado en lo más alto del deporte durante muchos años, son parte de la vida de la gente. Me pasa a mí con futbolistas, con golfistas, como con Tiger Woods, me gusta mucho y en los últimos años no he podido verle tanto. Sobre su siguiente rival, el italiano Lorenzo Sonego, Nadal comentó que es un jugador que le gusta y que va a ser peligroso. Me gusta cómo juega, tiene una gran actitud, buena derecha. Ha ganado dos partidos aquí así que va a ser peligroso.